Seguimos presentando moda en el programa número 872 de Simplemente Corrientes. Con tendencias muy actuales, abre su catálogo de colecciones Rafinata, con propuestas muy jugadas, pensadas para mujeres versátiles, que priorizan la actitud a la hora de salir a la calle. En imágenes, Luna, luciendo una campera de símil cuero tipo rockera, con recortes, pespuntes y acordonados laterales, que se completa con forro de piel. La calza es la vedette de la temporada y combina texturas de la anilla con expandex y cuerina y va muy bien con la remera de gasa y modal, que se realza con el accesorio de moda. Agradecemos también la colaboración de Alicia, que exhibe un sacón de paño de lana clásico con recortes que entallan y bolsillos. El conjunto que luce se armó con una pollera larga cortada en gajos, con efecto Eva C en un print de motivos búlgaros. La polera roja, con detalles en relieve, es un buen complemento, que le da el protagonismo necesario al accesorio de moda. Nuevamente Luna, desfilando una abrigadísima campera de no-book forrada con pelo de conejo. La calza, protagonista indiscutida de todas las colecciones, combina la anilla con expandex y gamusa en un dúo de gris y negro. En imágenes, el suéter negro muy original, con sugestivas transparencias e hilados muy provocativos. En la última pasada vemos a Mabel, una de las propietarias de este espacio de moda, que desfila una camperita corta de similcuero, entallada, con recortes y capuchas desmontables, con detalle de piel. Lleva debajo un dúo de calza de la anilla Animal Print y polerón negro de lana bucle, en el que se luce el accesorio dorado. Sobre el final le contamos que se exhibe en el local un perchero de faldas, ideal para señoras, con talles que llegan al XL, con una atractiva bonificación del 20% para aprovechar. ¡Gracias!